Vamos a volver a ver la imagen que compartíamos hace un ratito nada más, Mauro. Presta atención a este documento 43 y 31, el asalto que se está consumando y la determinación de este colectivero, se va a notar claramente cómo se involucra, en la vereda está ocurriendo el robo. Por ahí difusa la imagen, pero queda claro que están consumando un asalto y lo vamos a saber por las propias víctimas. Y en paralelo, por esa traza, viene este colectivo y el chofer se involucra de esta manera. Corta el paso, sube a la vereda para poner en fuga a los delincuentes que escapaban al pie de la imagen. Las corridas, el pedido de ayuda y los delincuentes que escapan. Por lo menos cesan en la acción. Tal vez iban recolectando más víctimas a su paso. Acá se ve el robo. Cómo encañonan a la gente contra la pared. Es una concesionaria lo que está allí como frente o fachada de ese lugar. Queremos saber cómo es que el colectivero lo ve, si se da cuenta rápidamente. Cómo toma la determinación. Sí, porque viene bastante atrás. Viene claro. Calculamos 20 segundos con diferencia del inicio del asalto. O todo parece más, no lo sé. Y lo cierto es que se involucra. Y lo cierto es que los delincuentes terminan cesando en la acción delictiva y por lo menos se terminan yendo. De esta manera, en contramano, en la desesperación. Casi no los chocan de casualidad. Y todo el tránsito que frena. No sé si se conocieron finalmente, si se quedó el colectivero ahí, colectivero con víctimas. Si les contó por qué se involucró. Bueno, muchas preguntas, pero sobre todo la historia que contamos siempre en vivo. Bien, Maxi Real está trabajando desde muy temprano allí para poder responder todos estos planteos que hacía Mauro, ¿no? Las dudas que nos quedan de cómo se reconstruyó esta historia, ¿no? De un colectivero que de alguna manera Maxi se convirtió en un héroe, en un salvador de todo lo que estaba pasando, ¿no? Muy buenos días. Sí, exactamente. Pero hay que hablar en principio de cómo se da toda esta secuencia porque realmente fue una decisión muy riesgosa, peligrosa, pero que tiene un objetivo final que es ahuyentar a estos delincuentes que llegan en dos motos y que abordan a un grupo de compañeros de trabajo que se estaban despidiendo. Ya habían cerrado la concesionaria aquí para que tengan una referencia en el barrio San Carlos, en la ciudad de Las Diagonales. Avenida 31, una avenida súper transitada. Ahora imagino yo también con el paso de mucha gente que va y que viene en este lugar y los delincuentes a punta de pistola llegan a gatillar y no sale la bala dos veces, le gatillan a quienes estaban aquí y se roban también aparte de sus pertenencias y objetos de valor a los trabajadores una moto tornado, una moto de alta cilindrada realmente y se dan a la fuga. El colectivero los ve a unos metros y toma esa decisión de cruzarse para ahuyentar a los delincuentes. Pablo, gracias por recibirnos. ¿A vos te gatillan? No, gatillan a un amigo mío frente a mí, parados ahí atrás. En el momento que estábamos cerrando, bien dijiste vos, se acercan, se bajan con las armas en la mano, apuntándonos. Me apuntan en la cabeza a mí, al otro chico que le gatillaron y a otro más, que le dan un culatazo en la cabeza. Nos piden la llave de la moto, plata y demás. Bueno, le damos obviamente todo porque era imposible no hacerlo. Le damos la llave, le damos las cosas y así todo. Le gatillan primero una vez, después él intenta incorporarse porque lo empujan y le vuelven a gatillar. Ahí nosotros nos corremos hacia un costado para dejarlos que se vayan. Y en ese momento viene el colectivero, ve la situación que ya los venía viendo porque venían corriendo otra moto, que nos enteramos ahora. Y bueno, se lo sigue, ve que están haciendo el robo y les tira... El colectivo iba sin pasaje, ¿no? El colectivero me decían los chicos que estaba solo. Nosotros lo vimos solo, no vimos gente adentro ni nada. Lo vimos solo el colectivero, no sé quizás por el horario. Ahí sube, primero frena, apunta como para entrar y cuando ve que los delincuentes lo ven, acelera lentamente como para subirse a la vereda y que ellos lo vean y se vayan, que vean que ya era mucho el lío que estaban haciendo y se vayan. ¿Cómo termina esa parte, digamos, de la secuencia? ¿Se baja el colectivero o da marcha atrás y se da por la avenida 31? Bueno, el colectivero cuando ve que lo que había hecho él había surtido efecto, pone en marcha atrás y se va. Y bueno, ahí nosotros nos incorporamos, uno de los delincuentes se va, yo salgo a correrlo en esos actos que uno hace de locura. Y bueno, nada, el tipo se fue, o sea, vio que ya había hecho lo que tenía que hacer y se fue. Realmente tuvo una actitud increíble. Ahora fue una locura 30 segundos, ¿no? Aproximadamente habrá durado absolutamente todo. Que los abordan, no bajan, muy rápido. Sí, tal cual. Y si uno tuvo la intención de hacer algo, no pudo hacer nada porque ya, ¿no? Nada. Llegaron a gatillar, no salió nada más. Sí, sí. Nada, vinieron decididos a llevarse la moto, cueste lo que cueste. O la vida. Claro, sí, en este caso no fue porque no salió el tiro. No sé si tenía bala, no tenía bala, no sé qué pasó. Pero bueno, la estamos contando. Después de, la verdad, haberla pasado bastante feo. Eran muchos, con armas, porque generalmente es uno, ¿viste? Pero eran tres, eran cuatro personas en total. Tres que por lo menos yo alcancé a ver que tenían armas. Imagino que hicieron la denuncia, ¿los pudieron encontrar estos delincuentes? ¿Hay algún rastro, alguna cámara del municipio que pudo haber dado con ellos? En la fuga, o la misma moto también, que de alta cilindrada, una moto importante. Hasta ahora no tengo información de que hayan hecho nada, ni se haya encontrado nada. Tengo algunas informaciones, pero de forma particular, de conocidos y demás, porque obviamente las pusimos en las redes y demás, lo que hace todo el mundo, para ver si se puede encontrar la moto. Otra cosa no pudimos hacer. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable, Pablo. La verdad, me quedé pensando, chicos, la decisión que tomó el chofer del colectivo de observar esa maniobra, esa secuencia que estaba ocurriendo y cruzar la unidad con todo el riesgo que esto implica, ¿no? Arriesgar la vida en un punto, como decía Germán, de chofer del colectivo a héroe para tratar de ayudar a quienes estaban siendo víctimas de ese asalto. Y después, bueno, estas conversaciones que seguramente deben tener con el chofer. ¿Qué pasó? ¿No? Digo, desde la propia línea le habrán dicho, estuviste bien, no lo hagas más. Bueno, es lo que le salió a este pobre hombre, ¿no? Gracias, Maxi. Un abrazo.